Con la participación de personal de las instituciones del sector salud, sector social, sector económico y sector agropecuario, se promueve una política de precisión a partir del uso del SINERUVE, con el fin de llegar a las familias en pobreza extrema que todavía no acceden a los servicios de protección y percepción social del Estado. El viernes anterior se comenzó el trabajo en la región Brunca. Esta gira la impulsa del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social para impulsar el trabajo interinstitucional de la Estrategia Puente al Desarrollo, que trabaja en el Instituto Mixto de Ayuda Social. La dinámica consiste primero en dar a conocer cómo aprovechar la información del SINERUVE, con el accionar más efectivo de las instituciones, a cargo del Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez. Esta inducción la reciben jerarcas y representantes de diferentes instituciones del Estado. En un segundo momento, se forman equipos de búsqueda activa para movilizarse a las comunidades, asignando dos familias por cada equipo, una familia Puente al Desarrollo, que ha recibido atención integral, y otra que no es parte del programa, pero que ha sido localizada por la herramienta SINERUVE. Finalmente, al volver de ambas visitas, los equipos comparan los casos, identifican la importancia al accionar articulado y da la atención que sus instituciones realizan en hogares prioritados. En este 2020, unas 18.000 familias prioritarias identificadas por la presencia de distintos agravantes de vulnerabilidad, se incorporarán a la Estrategia Puente al Desarrollo y se les brindará seguimiento mediante el trabajo conjunto de Limas y el resto de la institucionalidad del Estado costarricense.